Ah bueno, empecé por, la verdad que por defensa personal, yo soy de San Martín de Borres, aprendí a defenderme y vi que en este deporte era muy similar a una pelea callejera, lanzamientos, tumbaditas, entonces me comenzó a gustar, fue así como entré al judo, a la uni entré, había una academia ahí y poco a poco fui conociendo la federación, fui viendo a los deportistas, a Germán Velasco, a Erli, a Ángela Costa, a Franco López, comencé a ver a los deportistas y comenzó a gustarme, fue así donde ya poco a poco me fue llamando este deporte y este deporte me ha ayudado muchísimo en mi vida, yo soy oficial del ejército, me ayudó tanto en mi vida militar como en mi vida personal. ¿En qué momento o en qué etapa de tu vida decidiste ya enfocarte 100% al judo? Bueno, yo fui deportista de la selección y se me presentó la oportunidad de también ser oficial del ejército y bueno, ingresé a las Fuerzas Armadas y pensé que ahí había terminado mi vida como deportista, pero en realidad pude complementar el deporte con la vida militar ya que es muy similar, ya que hay que tener bastante disciplina, entonces fue así donde comencé a competir siendo militar y se me fueron abriendo algunas puertas y en los bolivarianos 2009 ya entré de fijo a la selección. ¿Cómo llevaste el tema del trabajo como militar y el tema de deportista? ¿Cómo lo llevaste? ¿Quién te ayudó bastante? Bueno, lo venía manejando, ¿no? Pero el señor Germán Velasco me dijo, ¿no? Que podía competir en la selección. En el 2009 fue así donde dije, vamos a ver, vamos a ver. Antes de eso había un tope, me metí en el tope y bueno, le gané al que está en la selección y fue ahí donde ya me enrolé al 100% en la selección. ¿Qué logros has tenido, Fran, hasta el momento, tú como seleccionado de ayuda de la federación? Bueno, yo en el 2009 fue medallista de oro y medallista de bronce en los bolivarianos, de ahí en el 2010 en la Copa Japón en Chile, en el 2013 fui campeón panamericano en una copa, en el 2014 también fui un subcampeón panamericano, medallista en los juegos de los bolivarianos 2013, medallista ahora en los últimos bolivarianos y ahora en el último Open también saqué medalla de bronce, ¿no? ¿Vas a participar en todos los circuitos este año? Sí, bueno, si me lo permiten, voy a seguir compitiendo y dejar en alto al Perú, pues.